Hola, parceros, ¿cómo están? Aquí vamos con un nuevo video desde la ciudad de Palmira, Palmira Valle o Villa de las Palmas, como antiguamente se llamaba Villa de las Palmas o Palmira Valle Bueno, mi gente, espero disfruten este video espero les guste y como lo prometí de deuda dije, vamos a salir fuera de la ciudad de Cali vamos a ir a los diferentes municipios bueno, empezamos con Palmira Valle o la ciudad de las Palmas Villa de las Palmas, como anteriormente se llamaba Palmira este municipio de Palmira fue fundado en 1680 y fue en municipio desde 1824 por Francisco Rengifo con una población de 3.200 habitantes aproximadamente la bella ciudad de Palmira, mi gente aquí vamos saliendo desde Cali para Palmira empezando a salir a los diferentes municipios del valle como lo había prometido antes vamos a seguir Bueno mi gente, y de frente tenemos esta bella catedral Que se llama la parroquia Nuestra Señora del Rosario Esta es la parroquia Nuestra Señora del Rosario Fundada el 12 de septiembre de 1722 La parroquia, esta es la principal, esta es la parroquia principal Mi gente Espero les guste este video, espero lo disfruten Con su respectivo nombre, vamos a Palmira Bueno vamos a caminar mi gente, vamos a mostrarles la ciudad de Palmira Espero les guste este tour No se olviden suscribirse al canal No se olviden darle like, comentar Y activar la campanita para que le llegue la notificación Cuando suba otro video al canal Caminando por el Valle de Cali Este es el centro de Palmira mi gente Este es el, parte céntrica Parte céntrica de Palmira Donde quedan lo que es los bancos La iglesia principal Y mucho restaurante Mucho comercio Esta ciudad de Palmira es algo como antigua Muy bonito La ciudad muy bonita Gracias por ver el vídeo que raro bueno mi gente de Villa de las Palmas por la ciudad de Palmira Valle hoy en día espero les guste este video espero lo disfruten espero que comente a ver que tal les gusta bastante movida la ciudad de Palmira hoy domingo el próximo video mi gente lo vamos a hacer en la ciudad de Jamundí pensaba hacerlo en Candelaria pero vamos a hacer el próximo en Jamundí o ustedes dirán donde lo hago Jamundí en Jumbo en Florida Candelaria o Pradera los municipios más cerca del valle acá más cerca de la ciudad de Cali en Jumbo No, mi gente, ahí tenemos la otra capilla de la ciudad de Palmira. Tiene un poco parecido a la iglesia, la ermita del centro de Cali, un estilo gótico, un estilo muy bonito. Vamos a acercar un poquito a eso y acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi gente, una iglesia bastante bonita, una iglesia muy, muy hermosa, con un estilo muy parecido a la ermita, estilo muy gótico. Una ciudad bastante movida, Palmira como en comercio, una ciudad muy limpia, muy organizada. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info.com Más información www.mesmerism.info.com Un comercio bastante fluido, bastante bueno y bastante movida la ciudad de Palmira, muy movida. Bueno mi gente no olviden suscribirse al canal, que recién llegaron. No se olviden de activar la campanita para cuando suba video, les llegue la notificación y disfruten de más videos, más contenido del valle y de la ciudad de Cali. Más información www.mesmerism.info.com 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 a los colombianos pero muy europeos el centro de palmira señores ya estamos en el centro de la ciudad de palmira el centro de la ciudad de palmira el centro de la ciudad de palmira Bueno gente Espero que disfruten de este video De esta hermosa Ciudad de El sur del valle La ciudad de Palmera Una ciudad que queda El sur del valle A media hora De la ciudad de Cali Solo a media hora De la ciudad de Cali Vamos a almacenes Bastante grandes Buenos negocios de ropa De chulchería Como decimos coloquialmente Bueno gente Aquí tenemos la tercera capilla Que ya hemos visto De la ciudad de Palmera La capilla también hermosa Muy bonita Un poquito más pequeña Que la demás Pero muy bonita Según tengo entendido De la ciudad de Palmera Hay cinco capillas Las principales Cinco capillas De la ciudad de Palmera Y la principal Pues la catedral Que primero le mostré Bueno mi gente Esto ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado El video Espero les guste Creo que el próximo video Vamos a hacer en otra ciudad Cerca de Cali Otra ciudad del valle Espero que ustedes me digan ¿En dónde? Para hacerlo En una ciudad Que no sea tan lejos Como Jamundí Como Palmera De Florida Candelaria O Yumbo Ya ustedes me dirán En qué parte Lo podemos hacer Bueno mi gente Esto es todo por el día de hoy Ahí nos dejo Chao